¡Eh! ¡Ada la vuelta! ¡Ada la vuelta! ¡Guay, cuando vienes, vos! ¡Pegate vos! ¡Cuándo, dónde vas! ¡Pegate vos! ¡Eh, Gonza, volvé! ¡Volvé, Gonza! ¡Leo, Leo! ¡Como, Pancho! Más acá, está bien, van delante. ¡Vale, dale, dale! ¡Sontrol! ¡Cuidá! ¡Pedá, Joltz! ¡Va! ¡Solo, solo! ¡Vale, macho, dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vale, Leo, Leo! ¡Vale, Pancho! ¡Eh! ¡Pancho! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Pato! ¡Pato! ¡Vos, Tanque! ¡Vos, Tanque! ¡Panacho! ¡Parao! Ahora subí, Gonzo. Ahora subí. Joder, Joder. Joder, jugará. Buenas tardes. Quermo. ¡Venga, vamos ahí! ¡Dale! ¡Venga, vamos ahí! ¡José! 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 ¡Penal! 7 ¡Ahora, vuelta! ¡Joder! ¡Hasta ahí nomá, luncha! ¡Vení, vení! ¡Aquí! ¡Pa'l, semble! ¡Eh, ven, ven! ¡J улиco! ¡Isorte! ¡Bien, no me pases! Yo voy ¡Buo atrás! ¡Ale, ale! ¡Listo! ¡Solo! ¡Solo! Guarda. Más arriba, Unza. ¡Ale, ale! ¡Bien, Juani! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Tanque! ¡Bien, Juli! ¡Hasta ahí, hasta ahí! Ese es de Juli, dejalo. ¡Bien, Juani! ¡Ale, ale! ¡Epa, epa! ¡Ale, ale! ¡Jue, jue, jue! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué haces, juez? ¡Bien, Juani! ¡Bien, hay que meter y marcar, eh! ¡Pero hablá con tus compañeros, boludo! ¡No vengas a hablar acá afuera! ¡Habrá con los chicos, boludo! ¡No vengas a hablar acá afuera! ¡Pisa, boludo! ¡Aquí vos! ¡Vamos, dale! ¿Por qué le pones a amaritos? ¡Ale, ale! ¡Está dos vueltas! ¡Pasa, boludo! ¡Vamos a la segunda! ¡Arriba! ¡Pancho, Pancho, Pancho, Pancho! ¡Solo! 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 ¡Paradito! ¡Jue, juez! ¡Ha, ha, ha! ¡Fuera, juez! ¡Primera, lo agarrás fuera! ¡La segunda, luego metés! ¡Eh! ¡Fuera, la entrada! ¡Ale, entra! ¡Muchas, tra��! ¡Entra! ¡Tranquilo! ¡Fuera! ¡Fuera, eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! No, no... ¡Vamos ahí! ¡Dale, dale! ¡Qué haces atrás! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¿Quién tú está? ¡En a-1! ¡Corta, tangue, corta! ¡Maríste, boludo! ¡Eh, eh! ¡Arco, arco, arco! ¡Aquí! Vamos a pelearla Volvemos 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 Camiseta azul, boludo ¡Volemos! ¡Volemos! ¡Bien, bolsa! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Quedate, Pampa! ¡Quedate! ¡Para atrás! ¡Listra! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, penchino! ¡Alejaza, alejaza! ¡Neparado, preparado! Tranquilo, reina las jugadas, reina las jugadas ¡Ojo, Feli, ojo! ¡Bien, Manu! ¡No te lo juego, güey! ¡Bien, manu! ¡Tempo! ¡Alejaza! ¡Tengo dos, acá! ¡Ey! ¡Tengo dos! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alejaza! ¡Ey! ¡Gol! 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 ¡Eche! ¡Eche! ¡Adelante el arquero! ¡No lo vean! ¡No tiene que ver nada! ¡No sólo! ¡Chame a robarlo! ¡Vale! 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 ¡Haza! 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 ¡Torta! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 1 con 1 ¡Volemos! ¡Volemos, vale! ¡Volemos, vale! Hay que emocionarse Trae Juli, trae ¡Feliz! 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 ¿Tú también? No, no, no ¡Jugada! ¡Jugada! ¡Vamos! ¡Está mirando la pelota! ¡Dale! ¡Cambio! ¡Joder! ¡Tanque, pasada de cuatro! ¡Está bien! ¡Hagado el empate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pato! ¡Dale! ¡Qué bueno! ¡Jugada! ¡Jugada, Tino! ¡Jugada! 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 ¡Jugada, Tino! ¡Bien, bien, bien! ¡Jugada la pelota! ¡Jugada! ¡Jugada! Mira la Feli Mira la Feli ¡Vale! ¡Vale! ¡Sacemos rápido, compi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pará, para! ¡Pancho, Pancho! ¡Anda! ¡Pancho! ¡Vale! ¡Aca, agá! ¡Aca, juan! ¡Eh! ¡Jala, jala, jala! ¡Bate! ¡Juez! ¡La presión acá! ¡Vale, dale, dale! ¡Ven, te creo que te ponga todo! ¡Fuerte, gordo, fuerte! ¡Al ali! ¡Al ali, al ali! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ali! ¡Ali! ¡Aguelta! ¡Cambio, naranja! ¡Cambio, jodés, Pampa! ¿Vení, Aris? Pecárgate, eh. Venid, Aris! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid a jugar! ¡Olé, Fredo! ¡Venid! ¡Sale! ¡Epa! ¡Sale! 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 ¡Vamos a buscarle un a él! ¡¡¡Para! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Pasa! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¡Dale! ¡Sale! ¡La empuja de atrás! ¡Fue! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué no la vas a ver, boludo? ¿Vos? Sí, aquí, aquí. Voy yo, decí, voy yo. Vas a entrar, vos. ¡Eh, eh, eh! Pasó Fredo. ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué hacemos? ¿Pensé, tranquilo? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Mirá! Bien, Juliá, mirá. ¡Vale! ¡Alto! ¡Mamoré! ¡Me puede gozar, Juliá, muchacho! ¡Vale! ¡Vamos, juez! ¡Miguel, por favor! ¡Mantiri! ¡Mamoré! ¡Vamos, muchacho, dale! ¡Vamos, güey! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Sosa! Juli 5. ¡Vo por izquierda, pato por izquierda! ¡Listo! ¡Dale! ¡Para, pará! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Por qué! ¡Que pade policeman, qué57, tuve! ¡Para el 2-8 mano-a-mano! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Para yes,문! ¡Acompáñelo! ¡No, para, para! ¡Toca a fuego, toca a fuego! ¡Masino pasa! ¡Masino atoché! ¡Pum! 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 ¡Dale, juez! ¿Qué cobrá, boludo? ¡Te grita! ¡Eh, juez! ¡Te grita! ¡Juez! ¡Te grita, eh! ¡No nos deja pasar! ¡No nos deja pasar el tejido! ¿Cuántas veces nos dejaron pasar en el partido? ¡Juez! ¡Dale! ¡Cobralas todas! ¡Eso te estoy diciendo, maestro! ¡Cobralas todas, no una! Si vas a cobrar una, cobrá todas, boludo. No cobres una sola. Me cobró, no para los dos, para este. ¿Cobralas? Para los dos, para este. Aguas, ¿no? ¡Juevales! 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 ¿Por qué lado? Por izquierdo. ¿Por qué no está el animal de nueve? ¡Juevales! Pero movete como un animal. ¡Dole, nueve a uno! ¡Juevales! Vale. Arco, cobrada Vamos con la marca, dale, dale No perdamos más tiempo, dale Dale muchacho, va perdiendo El tiempo, Ticho Ganale, ganale Volve, frega ¡Vuelta, dale! ¡Juega, dale, Aston! ¡Bien! La próxima a cambio ¡Calla, vaya! ¡Calla, está azul! ¡Juega la pelota! ¡Juega la pelota! ¡La próxima! ¡La próxima! ¡Fuez! 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 ¡Fuega! 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 ¡Hay que anticipar, eh! ¡Hay que anticipar! ¡Dejá de llorar, juega dale! ¡Dale, Barro! ¡V gardemos jug molto ¡Dale, dale! ¡Date vuelta, Fredo! ¡Date vuelta! ¡Vamos! ¿Cambio? No sé, habló para acá No, no, sale pato Hay que anticipar, eh Pancho, compañero, Pancho Vamos Palenca la pida, por favor, que se haga en cargo Vamos todo para arriba, boludo Cambio Pato ¿La viste esa? ¿No la viste esa? Agarrala, agarrala, agarrala Agarrala Dale Dale, vamos, dale Una tarjeta te pido ¡Uno, adelante el arquero! ¡Pelota! ¡Tosa! ¡Tosa! ¡Adelante el arquero! ¡Haceme caso, dale! ¡Pelota! 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 ¡Adelante el arquero! ¡Aaah! ¡Pelota! 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 Eso, rápido, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Aquí, aquí abajo, aquí abajo, dale Dale, dale, dale Juli, Juli, otra Abri, Juli, bala Volvé, volvé Llevo, llévo, llévo Llevo, llévo El suelo se pone en japonés, boludo ¡Epa, juez! Anda la puta que te parió, boludo ¡No, no, 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 no! ¡Eh, juez! 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 ¡Yo te estoy pagando vos, boludo! ¡Andá fuera! ¡Andá fuera! ¡Sacá para los dos lados! ¡No, nada! ¡Andá fuera! ¡Boludo! ¡Eh, juez! ¡Eh, juez! ¡Eh, juez! ¡Eh, juez! ¡Andá fuera, maestro! ¡El 8! ¡Pero lo sacaste! ¡No sacó la tarjeta, Juli! ¡Andá fuera! ¡Juli! ¡No sacó la tarjeta, Juli! ¡Andá fuera! ¡Juli! ¡No sacó el partido! ¡Juli! ¡Juli! ¡No sacó la tarjeta, te comiste! ¡Dos menos tienen que tener, maestro! ¡Masichelo! ¡Vale! ¡Dale! ¡Más enojos allá! ¡Ven! ¡Navi! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Dale Feli! ¡Dale! ¡Ganá Feli! ¡Feli! ¡Ganá cancha! ¡Ganá cancha! ¡Ganá cancha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Feli! ¡Feli! ¡Arriba! 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 ¡Tiene dos, Fredo! ¡Arguero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bonza, Bonza! ¡Andá, Bonza, dale! ¡Andá! ¡Dale, que es tuyo! ¡Dale! ¡Fredo! ¡Nero, la distancia! ¡Nero! ¡Dame la distancia! ¡Dame uno más, Nero! ¡Dame uno más! ¡Fredo! ¡Adelante el arquero, Fredo! ¡Dale! 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 ¡Dale, Fribe! ¡Bien! 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 ¡Bien Se da la lucha, se da la lucha, se da la lucha... ¡Acá! ¡Ése los tres! ¡Ése los tres! ¡Ése! Estaré ahí. ¡Acá! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la cocha de su mara! ¡Bien! ¡Gracias!